suscríbete a franco leccionista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a 7 miembro aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kidsmere suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo que una coleccionista es una gran coleccionista si eres nuevo te invito a que te suscribes a mi canal ayúdenme a llegar así como es que tú eres extraño y todos los créditos van para Ian Geek ya que Ian Geek habló con la Gansito por si va a regresar a ese premio quieren saber déjenme ver las exclusiones al canal de Ian Geek y el mío vamos a leer por acá nos dice Gansito que le dijo que preguntó Ian Geek como leer y regresará los Gansipremios o sea que respondió Gansito pues ahí ya viene un poco de mensaje pero bueno lo ven por completo bueno aquí el bot de Gansito les responde yo no voy a leer eso porque eso es lo importante lo importante es lo que se viene ahora aquí aquí vamos a ver el mensaje dice y ya están regresando las demás promociones estaría cool que regrese a la Gansipremios y bueno eso es lo que dijo Ian Geek a Gansito voy a ver que respondió Gansito lo que respondió es pronto tenemos sorpresas mantente al tanto o sea Gansipremios pues va a regresar no es probable que puede regresar después de traer otras promociones los Gansitos no siempre puede ser Gansipremios regreso pero bueno yo creo que si va a regresar a Gansipremios porque si es solo loco clon que era de bimbo y de menos buena sorpresa pues si yo creo que si va a regresar va a regresar ya que estamos en la época de nostalgia así que por lo mismo vamos a tener casi premios y bueno vayan a suscribirse al canal de Ian Geek link en la descripción también se suscriban a mi canal mis dos canales mi Franco Sinista, Kim y mi Franco nos vemos en el próximo vídeo adiós